La serramilla de Judea y los que oían reflexionaban diciéndoles, ¿qué va a hacer de este niño? ¿Por qué la mano del Señor lo acompañaba? Sus padres, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profecitó. Vamos al versículo 80. El niño crecía y fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto, antes del día en que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Ahora sí se puede sentar. Bueno, en esta lectura, yo, que he presionado, la verdad, me llamó la atención tres puntos, de muchos puntos que tiene, que también ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Tres puntos, uy, no veo, tengo que ponerlo a la gente. Bueno, tres puntos muy importantes que me gustaron de muchos, ¿verdad? Es una, dice, dice así, el punto que me gustó mucho, mucho, dice que la gracia de Dios en Zacarías. La gracia de Dios en Zacarías, porque todos nosotros ya conocemos esa historia, ¿verdad? Conocemos esa historia que Zacarías y su esposa pedían desde el principio, Señor, concédame un hijo, un hijo. De tanto, orale, iban al templo, hablale al Señor. Señor, qué bueno que ellos nunca se dieron por vencida, ¿verdad? Esos nunca se dieron por ser vencidos. Nada, siempre iban, iban. Pero pasó tanto el tiempo que ya al final, ya como que les entró la duda, les entró la duda porque, este, tanto ir al templo, él y ella, y entonces una de esas le habla el ángel. ¿Sabes qué, Zacarías? Este, quedará embarazada tu mujer y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Juan. Y entonces, este, Zacarías, ¿cómo va a ser? Si nosotros ya estamos ganando totes, ya estamos más allá que de acá, le dice, porque mi mujer no puede quedar así. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Zacarías? Comenzó a dudar. Así nos pasamos a tratar de una vida actual. Si no vemos, no creemos, dudamos. Entonces, por dudar, le dice, vas a ver lo que te va a pasar. Te quedará mudo, pero se llamará Juan. Así le vas a poner. Entonces, cuando llegó Zacarías, quería decirle a la gente, no le podía decir, pero que su mujer iba a tener un hijo a la edad avanzada de ellos dos, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, para nosotros también, ¿verdad? Siempre y cuando vamos con el Señor, todo pasará, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, ese punto me llamó la atención, de ahí, que ellos nunca se dieron por vencido. Bueno, nació el niño y ellos dicen, pues, ¿cómo le van a poner Zacarías? No, no hay nadie de la familia. Sí, igual estaban discutiendo la familia. Entonces, no, no, no. Y Él decía, es que como no podía hablar, le decían, mmm, 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 mmm. Entonces, le dijeron que traer, mmm, 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 mmm. Entonces, cuando le trajeron, mmm, mmm, mmm. Entonces, se le soltó la lengua y le decían, oh, Juan, qué bueno, gracias a Dios que habló. Todos contentos. El misterio de todo el pueblo, ver la gracia de Dios que se apoderó en ellos. Entonces, hoy actual también nos pasa a lo mismo, porque Dios nos regala una gracia cada día, sí o no. Digan, amén, porque sí, sí. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios, el hermano aquí anda con la música, el hermano aquí está, eh, ¿qué? Pues yo ando aquí, lo que le tocó llevar, ¿verdad? Y nosotros aquí llevamos la batuta, mía, la hermana llevó la batuta. Cada uno de nosotros tenemos la gracia de llevar algo, para trabajar en la gracia de Dios. Entonces, segundo punto, San Juan no dejó un mensaje. Si Jesús, y por medio del ángel, fue donde sacaría y le dijo que él hay que abrir el camino para evangelizar, entonces San Juan, pues creció, iba creciendo, creció, 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 y se alimentaba con miel y, ¿alguien más sabe de esa historia? Con miel y saltamontes, saltamontes, ¿verdad? Entonces, y cuando él se puso grande, fuerte, porque era un mensaje que traía de parte de Dios. Entonces, ese mensaje tenía que llevarlo a Israel, a darle, a abrir el camino del Señor, a decirle a la gente que se bautizara, que se convirtiera, porque lo que estábamos viviendo en aquel tiempo, lo que estábamos viviendo en aquel tiempo, iban por mal camino. Entonces, Juan el Bautista abrió el camino para poder pasar. Y la gente, según él, venía convirtiéndose, convirtiéndose y ya hasta el fin. Y ese mensaje se ha transmitido, los apóstoles, ahora somos nosotros. Si San Juan fue el mensajero de Dios, ahora, ¿quiénes son los mensajeros que quedó después de San Juan? Los profetas, los apóstoles, todos nosotros, por la gracia de Dios. Entonces, si San Juan trae ese mensaje de parte de Dios, él lo puso a trabajar, lo puso a trabajar. Entonces, da una invitación que también nosotros no dudemos, no dudemos de él, sino que más bien vayamos a dar este mensaje. ¡Ay! Nosotros ahora nos toca más fácil. Vamos en carro, con aire acondicionado, vamos con hambre, pasamos por la hamburguesa. Todos compramos, y San Juan en el desierto, pura mielita, y ese saltamonte, que pobre saltamonte, brincaba, brincaba, brincaba. Y yo no quería que se la comiera, pero tenía que comelo. Pero, mire, gracias a Dios, por el Espíritu Santo, por la gracia que le dio, él agarró fuerza. ¡Vamos! Mire, gente, el Señor dice que se conviertan. Ya es demasiado. Y llevó el mensaje. Pues el día de hoy, nuestra tarea también, el Padre Matuli agarró ese mensaje. Vio la necesidad en las comunidades. ¿Cuál vio la necesidad? Íbamos todos para el culto, pero la Biblia no la lleva. Hay necesidad que lleva la palabra de Dios. Como escuché una predicación, dice, ¿dónde están las Biblias? ¿Vamos para el culto, sí o no? ¿Por qué no llevan la Biblia? Entonces, ahí está. Debemos llevar ese mensaje. San Juan lo llevó al Señor porque iba abriendo el camino. El Padre Matuli igual, ahora los que a nosotros, los profetas, los apóstoles, todo. Bueno, hay otro punto que me llamó la atención. Recordemos que hemos venido a este mundo por un propósito. Dios mandó a San Juan por un propósito de ir a abrir camino, ¿verdad? Para la salvación de la alma. Entonces, yo vine por un propósito. Cada uno de ustedes han venido por un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos un don. Que a veces nosotros no queremos echar a andar por la pena, por lo que dirán. Es que van a hablar conmigo, es que me lo van a echar de enemigo. Pero pregúnteme a mí si me importa. No me importa que se hablen y que me echen de enemigo o hablen mal. Si no, somos monedas de oro. No le caemos bien al mundo de todos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que vamos a llevar el mensaje de nuestro Dios. El mensaje dice que debemos de llevarlo. El propósito. Señor, yo he venido por un propósito a esta tierra. No he venido por un propósito solamente de estar sentada, comiendo, haciendo nada. O sea, no, si el Señor me mandó por un propósito, es de ponerla atrás a propósito. Es que, como que no le digo tan bien, vea, propósito, sí, propósito. Es que si la hablo rapidito, sí, propósito. Entonces, nosotros vamos a ver nuestro corazón. Bueno, yo estoy en esta tierra con un propósito. Pedirle al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? Yo quiero llevar ese mensaje como Juan el Bautista, como el Padre Amatuli, como todos los apóstoles, como todos los profetas. También yo quiero llevar eso, ¿verdad? Y que propongámoslos que este propósito que el Señor nos mandó es para agradarle a Él, para cantarle, para llegar a su mensaje. No que ese don que los ha dado lo vamos a tener ahí escondido. No, no, no. No, porque si San Pablo dice, ay, de mí si no hablo, si las piedras, dice, perdón, si dice que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Si ya se lo acaba de decir, las piedras. Pues si las piedras no hablan, nosotros vamos a hablar. Entonces, ¿qué? Debemos de hablar nosotros, porque si nosotros no hablamos, las piedras, las piedras hablarán. Y si andan hablando, ¿cuáles son las piedras? Los protestantes, porque hablan mal de Mamita María. Hablan mal de la iglesia. Hablan de todo, hablan mal. Entonces, protestan piedras. Entonces, no los quedemos mudos. Porque hay un dicho que dice que si se quedan mudos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? A ningún lado. Entonces, vamos a ser evangelizadores. Aunque no importa lo que digan, no me importa. Tenemos que llevar la palabra de Dios. El mensaje de Dios. Porque Dios se va a decir, ¿fuiste a predicar? Ay, me dio pena. ¿Fuiste a estar? O sea, no, es que la señora me miraba algo rara. Fui, pero la primera vez me echó agua caliente y después ya no quise oír. ¿Qué pasó? El mensaje de Dios. Oh, comentamos de nosotros mismos errores. Es que Julián de Tal me dijo algo. Me echó un vale de agua, ya me desanimé, ya no fui a predicar. Entonces, si ya me está desanimando mi hermanita, entonces, ¿cómo yo voy a predicar? Mire, hermana, usted está haciendo algo mal. ¿Cómo voy a sacar a la persona del pecado? No se puede, porque la otra me está desanimando. Y yo, es cierto, me voy, me desanimo. Y no, no quiere eso. Aunque hayan piedras que creen que el Señor iba caminando bonito, no. Le tiraban piedras, cupidas, espinadas, le pegaban y todo. Y nosotros queremos que no nos pase nada, queremos sentir todo bonito. ¿Qué pasó? San Juan, en el desierto, solo comía dos cositas para mantenerse. Y nosotros vamos allá, una hamburguesa, que un agua, que un no sé qué. Le ponemos todo y toditos, vamos al campo, un salchichón. Y ahí vamos bien tranquilos, con aire acondicionado. Y el Señor dice, ahora también, se fue al desierto. ¿Qué quiere decir al desierto? Acá van a venir Santísimo aquí. Señor, ¿cuál será mi propósito? Señor, yo no entiendo nada. Pero, por algo me mandaste. No vine de puro gusto a este mundo a perder tiempo. Señor, por favor, dame fuerza, dame valor y libérame todo lo que me impide seguir tu camino. Porque sí, hay muchas cosas en el camino que todos nosotros sí sabemos. No lo vamos a decir que, ay, no lo sé. Sí lo sabemos, no lo hagamos mentirosos. Dicen, no vendan manteca de garroba porque así no se engaña nadie. No. Así que, nosotros le damos cuenta, el mensaje de San Juan el día de hoy es que seamos mensajeros como él fue hasta el final. ¿Y qué fue al final? Le quitaron la cabeza, lo encerraron a la cárcel. Bueno, ¿cuántas cosas le pueden pasar a nosotros? Tal vez no de esa manera, pero sí están pasando unas cosas hoy en día. ¿Cuántos sacerdotes llevan al sacrificio? A muchos. Y les voy a contestar un testimonio ahorita, un testimonio tan rapidísimo. Que yo lo vi, que yo me quedé, oh, Señor Jesús, no puede ser. Le dice el Padre, mejor dicho, la monjita le dice al Padre, Padre, ¿no sabes qué me pasó? En un testimonio, ¿qué te pasó? Es que yo iba en el actubú, le dice, y le pregunto a una señora, yo bien contenta, porque ella, Padre Nuestro, rezando a la señora con su rosario, le voy a todo dar, y dice ella, este, te acompaño a Rosario, le dice la monjita a la señora que iba en el actubú, no, no quiero que me acompañe. ¿Por qué no quieres que te acompañe? Es que yo voy rezando, yo soy satánica, yo rezo por dos razones. Y cuáles son esas razones, le dijo la monjita, una para que se terminen los sacerdotes en esta tierra, oiga bien, la satánica. La otra le dijo, ¿cuál? Para que las familias siempre vivan en guerra. Y ¿sabes qué también? Oro cuatro veces al día, cuatro horas yo oro, y mi Dios es Satanás, por eso soy satánica y no quiero que rezes conmigo. ¿Cómo la ves? Acércate una luz. Y dijo ahí, ay María, por eso siempre cada cosa hay vida. Dice el Padre, se imagina cuatro horas le reza a Satanás, y nosotros una horita venimos. Por eso tiene razón Jesús, y le dijo a la apóstola, una hora no pueden rezar, flojos, por eso dice, ¿qué pasa Dios mío santo? ¿Se imagina? Para que también los sacerdotes y las familias que sigan en pelea. Bueno, eso es lo que quiere Satanás, claro que sí, desde el principio ha estado eso, desde el principio, principio, por eso que la guerra es con los hijos de María. Pero ¿cómo se termina? Allá tiene la palabra, Dios tiene la última palabra, y aquí tenemos para venirlos acá en el Santísimo, para venir todos los días en el desierto acá con él. Y recuerden que San Juan iba al desierto, caminaba, no llevaba carro, caminaba y caminaba. Y nosotros venimos en carro, aquí está el desierto, venimos a las olas con él, Señor, perdóname en que he fallado. Por eso ahí está, las veces, los días y todo, cuando venga hacemos el rosario, cada día ofrecerlo al Señor. Y dije yo, esa satánica, dije yo, ahora sí, agarró el rosario, el Padre y el Espíritu Santo, que para que hayan más sacerdotes, dije yo, y para que hayan más familias, que hayan unidas, porque Dios tiene la última palabra. Esa satánica podría decir lo que ella quiera, pero tenemos el Todopoderoso, como dice Marco Galvi, los muchos somos, digo, los buenos somos muchos. Los flojos sí somos bastantísimos, los flojos sí somos los, muchos, porque, ay, tres horas, ay, llegamos tarde en la misa, ay, ya que hora va a terminar, llegamos tarde, lo queríamos ir temprano. Padre Dios, y la satánica rezando allá, y nosotros, como que le pusieron chile, agua, no sé qué cosa, a la banca, y nos rendimos incómodos. ¿Estamos bien o estamos mal? Súper mal, entonces, por eso me pide al Señor que los socorra, y que los dé fuerza, como lo dio al Padre Matuli, porque el Padre Matuli los ha dejado muchos ejemplos, muy buenos, buenas historias, pero él dice que corrió al Santísimo, como dijo María, que se termina el amor, que se termina todo, corre al Señor, y Él te dará fuerza. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga.